...de 90 viviendas protegidas, un edificio de 90 viviendas protegidas. El convenio que se firmó por entonces hablaba de 102 viviendas protegidas. Entonces, no sé exactamente con franqueza y por eso se lo pregunto, intervengo en primera para, en la medida de lo posible, me pueda contestar. ¿Qué ocurre? Es un edificio de 90 viviendas construidas, está previsto, pero por otro lado se habla de dos fases, una de 60 y una de 42. No entiendo muy bien si es un edificio de 90, cómo es que se cambia o dice o manifiesta usted dos fases de 60 y 42. Ahí hay algo que no entiendo, con franqueza, simplemente si me lo puede explicar. Nada más. ...al planteamiento que me hacía en su intervención en primera. Es cierto, revisando el informe urbanístico que obra en el expediente, pues cotejado las cifras es así, sin que sea precedente. ...tiene razón, exactamente. Lo mismo que contempla la acción puntual. Lo que pasa es que ahora faseamos con este estudio de detalle. Y en relación a lo planteado del señor Pérez Dorado respecto a la flexibilidad, bueno, él conoce, que vemos tú propio, cómo intervenimos y cómo actuamos en la propia delegación cuando hay que interpretar y cuando llega un solicitante, viene un tercero, viene un promotor privado para poder actuar en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!